Música Que se vayan a la verga los otros vatos de C Porque esta tierra es de nosotros No te quiero volver a ver aquí, ¿me entiendes? ¡Órale, pinche puto! Que se vayan a la verga los otros vatos de C Porque esta tierra es de nosotros No te quiero volver a ver aquí, ¿me entiendes? ¡Órale, pinche puto! Entro y te sorprendo, presento mi rap infernal Que tal etal, mi talento es hora Lamerás mi mierda, besa o besarás mis pies Imbécil, no tengo paciencia para convivir con Toys Voy a romperte si te acercas hoy M-A-I-C-K, aceptado, S-H-C-U Quien lleva la batuta, hijos de puta En esta ciudad, aunque duela, vuelan de mi catapulta Resulta que este sultán Suelta ráfagas de palabras, no te zapas jamás No, me zapan bufones, ponen protectos al freestyle No es que no te guste, no te sale ser realista Mi rima de Rimi va a convertirte en ceniza Si mi saliva va en sílabas, te deja sin salida Mira, respira, analiza tus actos Que he hecho por el rap, más que tú y en menos de un año Los apaño, niños, ritmos, fornico, no finjo daño Con su infarto, sin parto, hardcore, salgo del subterráneo Yo en vano, revano, mito, manos aliados Somos los malos del cuento Ustedes son los siete, los siete enanos Me levanté desde abajo y no me dejaré vencer Habrá pendejos que critiquen mi trabajo Pero los voy a joder Mil disculpas familia por no ser como quisieran Y es que soy joven aún y voy en contra de las reglas Aquellos que me apoyan, de veras no los olvido Los que en vida me abrazaron y hoy en día los llamo vivos Llevo la llave que te lleva al país de las maravillas Villas, valles, bosques, águilas, joyas, no brillan No hay pesadillas, ni guerras, ni miseria en las esquinas Una mejor vida, amor, paz, ganja y armonía Si tu plan es de hermandad, porque el plomo en fotografías Yo gorra por gusto, no pa' llenar mi alcancía Lo mío es el underground, freestyle era sangre fría Lo tuyo una porquería Que te vayan a la verga, los otros vatos que sé Por, por, por que esta tierra es de nosotros No te quiero, no te quiero volver a ver aquí ¿Me entiendes? ¡Órale, pinche puto! Que te vayan a la verga, los otros vatos que sé Por, por, por que esta tierra es de nosotros No te quiero, no te quiero volver a ver aquí ¿Me entiendes? ¡Órale, pinche puto! Dime si quieres guerra, ciérrate solo la puerta Que rapes, ni motos, guerra y guerra Demostra que en cesta, en esta tierra De rap, que destierra, pesta Vamos, contesta, sé que molesta la verdad En esto si hay amistad No hipocresía, llamada hermandad Dos H.Q. tomando en arma la ciudad Pongo los combos, combos Son los que con bombos hacen pomos Sigue la fiera en esta espera Rondando vaceras, palabras sinceras A este nómada evada Tu manada acabada, calmada Mi camada clava la bala que va Directa a tu cara Para, compara y dispara Eres un torpe No puedes con rap y te lanzas a los golpes Mediocre y cobarde, te arte Pero para darte cuenta es demasiado tarde Hablarte El rap no es sencillo Aquí yo construyo el castillo Con tus castillos Me habla de exilio El que pide auxilio De rodillas Patear en tus costillas Solo son astillas Mis semillas Semillas, semillas Y te humillas Con rimas sencillas Aquí ya yo levito Perrito Perrito, quito a toda tu pandilla Tengo pila Yo tan joven Tú tan viejo De falta en reflejos Así rila Los malos te cuento Con encanto Canto Levanto sentimientos Y comparto ideologías Soy tu guía Guerrero De sangre fría Cargo de alegría Este poeta Caza con amor Y con odio a cada letra Elevarme con mi ganja Y cumplir nuevas hazañas Es mi meta Alerta Reba suelta Pluma está inquieta Alerta Que se vayan a la verga Los otros vatos Porque esta tierra Es de nosotros Te quiero volver Te quiero volver A ver aquí ¿Me entiendes? ¡Órale pinche puto! Que se vayan a la verga Los otros vatos Porque esta tierra Es de nosotros Te quiero volver Te quiero volver A ver aquí ¿Me entiendes? ¡Órale pinche puto! ¡Órale pinche puto!